¡Suscríbete! Un gusto por darle al público por donde quiere ¿Qué fue lo que pasó? Al público siempre le voy a dar por donde quiere Ya, en Lucha Wing, o este Halloween mejor dicho Todo el mundo se quiere vestir ahí de... Del Joker, el Bromas, el payaso Que es el más original, yo me vestí de la payasa ¿Cómo vas a decir eso de Alicia? Tienes que contarme qué opinas de ella ¿Qué quieres que te diga? Ya todo el mundo sabe, para mí es una alucinada, es una payasa Tiene que creerse super heroína para ser alguien Ella no pertenece aquí, no merece estar acá Está acá solo porque tiene a alguien especial Y ya Y a propósito de algo especial ¿Ya sabes quién viene para tu siguiente lucha en Gladiadores? Mira, la verdad, a quien me pongan enfrente Debo partir su madre, así es simple Bueno, te enfrentas nada más y nada menos que al Danzac Luchadora Mancilla Hola, bien Ah, pues nos sacaremos la cuncha a su madre con ese hueón De más, na Ese ha sido Cava Ese ha sido Cava acá en el Danzac Arena Gente, no se olviden que el próximo evento de Gladiadores Es este 9 de noviembre Están todos invitados Un cartel espectacular Gladiadores Gracias.